Hoy vamos a sumergirnos en los recuerdos musicales de los años 90 y rememorar a una de las figuras más icónicas de la época. Eran tiempos en los que los ritmos palpitantes del Eurodance invadían las estaciones de radio y las pistas de baile de todo el mundo. Es en medio de este escenario efervescente que aparece Olga María de Sousa, más conocida como Corona. Ella es la hermosa morena con trenzas afro del pegadizo videomusical The Rhythm of the Night. ¿Recuerdas las noches de baile de este hit? Y al final, ¿qué pasó con Corona? Corona es brasileña. Corona, cuyo nombre de nacimiento es Olga María de Sousa, nació en Vigario Geralt, una comunidad pobre de Río de Janeiro en 1968. Creció en una familia de músicos rodeada de melodías y ritmos desde temprana edad. Su madre desempeñó un papel fundamental en su vida, cuidándola y fomentando su amor por el ballet. A pesar de la discriminación que enfrentó por ser una mujer de color, a medida que crecía, sintió un llamado a explorar nuevos horizontes más allá de las fronteras de Brasil. Durante unos meses, Olga se aventuró a los Estados Unidos a vivir nuevas experiencias, hasta que regresó a Brasil para llevar una vida normal. A principios de los 90, guiada por los consejos de su amigo Pelé, a quien conoció a través de otro amigo en una sala de conciertos. La joven decidió emprender un viaje hacia Europa, con la esperanza de lograr su sueño de hacerse famosa. Dejó atrás su tierra natal y su trabajo como banquera. Fue en Italia donde Olga encontró su lugar bajo los reflectores, participando en un programa de televisión con un grupo llamado Lambada Brasileira. No pasé penurias, siempre he tenido suerte en el trabajo. Bailé, hice teatro, fui locutora de radio. Yo me inventaba, hablo mucho, tengo el look afro. La gente siempre me dice, qué alta y graciosa eres. Esto me ayudó en las pruebas, siempre aprobé, pero nunca esperé tener tanto éxito. La gente siempre piensa que le pasará a los demás, nunca ellos. Olga ya ha declarado que fue descubierta mientras cantaba en una discoteca italiana por el productor Lee Marrow, quien la invitó a unirse a un proyecto musical. Y a partir de ese entonces, su vida nunca volvió a ser la misma. En 1993, recibió el nombre de Corona, que significa Coroa en italiano, y se convirtió en el rostro del video musical de The Ridden of the Night, un éxito que alcanzó grandes proporciones. El éxito fue inesperado por parte del mismo sello que lo lanzó, y se mantuvo en el número uno de las listas musicales italianas durante 13 semanas consecutivas. En 1994, una versión remezclada de este éxito llegó a lo más alto de las listas británicas. En la primavera de 1995, la canción se hizo famosa de la noche a la mañana en clubes de todo Estados Unidos, logrando alcanzar el onceavo lugar en la lista Billboard de Estados Unidos. De 1994 a 1998, Corona reveló en entrevistas que tocó en tantos espectáculos que ni siquiera tuvo tiempo de ir al dentista. Su reconocimiento fue tan grande que fue invitada a presentar programas de televisión en Italia y Francia. Entre un viaje y otro, conoció a su actual esposo, el italiano Gianluca Milano, quien en ese momento tenía un restaurante en Roma, pero lo dejó todo para seguirla en sus viajes por el mundo. Los próximos sencillos de éxito de Corona fueron Baby Baby, Try Me Out, I Don't Wanna Be A Star, When I Give My Love y The Power of Love. A medida que transcurría la década de 1990, sin embargo, su visibilidad en los medios disminuyó, pero nunca dejó de actuar y sigue activa en la actualidad. Corona es una farsa? En la década de 1990, Eurodance era un éxito mundial. Italia fue la cuna de este género, con varios grupos y cantantes logrando éxitos en todo el mundo, como es el caso de Corona. En ese momento se sabía poco sobre estos artistas, y el público estaba más interesado en bailar y adquirir las compilaciones editadas en abundancia, pero con el auge de internet se revelaron los oscuros secretos de Eurodance. Por razones comerciales, los productores prefirieron reemplazar a los cantantes profesionales, fuera de los estándares de belleza establecidos por modelos jóvenes y carismáticas que solo doblaban en programas, videos musicales y presentaciones de televisión. Varios grupos utilizaron este método para vender millones de copias ganando fama y dinero. Años después, la verdad salió a la luz. Aunque Olga es carismática y tiene una presencia escénica muy fuerte, las voces de los grandes éxitos de Corona no le pertenecen. Su estilo musical y su voz han sido coordinados por una serie de productores. De hecho, las voces de los primeros tres álbumes, The Rhythm of the Night, Walking on Music y And Me You, pertenecen a la italiana Giovanna Versola, la británica Sandra Chambers y las hermanas estadounidenses Natis y Bernadette Jones. Olga solo lanzó su voz desde el cuarto álbum titulado, I-Generation. En su momento, los más atentos notaron la diferencia de las voces en cada lanzamiento. Ella enfrentó preguntas sobre su participación en las canciones e insistió ante los medios de comunicación que ella era la verdadera cantante detrás de ellas. En una entrevista, Olga afirmó que solo eran rumores inventados por personas que no podían soportar ver el éxito de otras personas y trataron de derribarla con mentiras motivadas por la envidia. Después de adoptar el nombre Corona y usarlo hasta el día de hoy, es comprensible que prefieran no hablar más sobre este tema. Hay que aceptar que Olga solo estaba aprovechando una oportunidad para lograr el éxito y asegurar su sustento. Si no fuera ella, alguien más habría tomado ese lugar. A pesar de ser una farsa descarada, la personalidad alegre y carismática de Olga encaja perfectamente en el proyecto Corona, The Ridden of the Night continuó ganando gran popularidad en las principales listas de éxitos en todo el mundo e incluso alcanzó un impresionante puesto 11 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Este importante logro no solo marcó un gran paso adelante para el Eurodance, sino que también trajo el reconocimiento mundial para Olga como mujer brasileña, promoviendo el nombre de Brasil en todos los continentes. ¿Cómo está Corona hoy? Corona continuó siendo seguida por el público, incluso después de tantos años desde su primer gran éxito. En varias entrevistas, la artista enfatizó que además de los shows en vivo, internet y su presencia en programas de televisión contribuyeron a que permanezca viva en la memoria del público. Desde el lanzamiento de su tercer álbum en el año 2000, se tomó un descanso de 10 años, lo cual dejó a muchos preguntándose sobre su paradero. En 2013, Corona estaba trabajando en un nuevo álbum y lanzó los sencillos, Queen of Town en 2013, Stay With Me en 2014 y We Used To Laugh en 2015. No obstante, parece que esas canciones no obtuvieron la recepción deseada, pues su quinto álbum aún no se ha lanzado oficialmente. La artista eligió Italia como su hogar y ha vivido allí durante décadas con su esposo Gianluca Milano. Corona ha pospuesto el sueño de ser madre debido a su intensa agenda de giras, y aún no ha resuelto del todo el tema de la maternidad. En 2016, para la revista Ego, mencionó la posibilidad de la adopción porque desea poder acompañar, jugar y estar presente en la vida de sus hijos. Corona tiene actualmente 54 años. Si te gustó el contenido de hoy, no olvides dejar tu like y comentar. Dale un vistazo al canal. Hay otros videos como este y de algunos famosos más. Muchas gracias y hasta el próximo video.